Un buen proyecto que tomamos de la administración anterior, que seguimos en el programa que tiene que ver con PDGS, o sea con fondos BID, que nosotros quisimos mejorar y el hecho de querer mejorarnos fue alargando el tiempo porque hubo que hacer gestiones por la financiación de esas diferencias, ¿verdad? Pero creo que va muy bien, creo que va muy bien sobre todo porque los agregados también le dieron lo que le faltaba obviamente y que va a ser un parque que va a ser muy disfrutable. Tampoco en eso quiero dar fechas porque tenemos pensado avanzar mucho hasta fin de año, pero si se nos pasa un poquito creo que el uso del parque va a ser tan bueno que el tiempo de entrega se va a diluir muchísimo en el tiempo de uso que por ser un parque pensado en forma sustentable con aparatos, con indumentaria urbana muy antivandálica, creo que va a funcionar muy bien y los ciudadanos lo van a disfrutar.